Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La selección mexicana Femenil Sub-20 ya se encuentra en Canadá para disputar el Mundial de su categoría. La actividad de las mexicanas comenzará el próximo miércoles ante su similar de Nigeria. Nuestra compañera Stephanie Fuentes platicó con la delantera Carolina Jaramillo. Por sexta ocasión, la selección Femenil Sub-20 participará en el Mundial de la Especialidad, esta vez en Canadá enfrentándose en la fase de grupos a Nigeria, Inglaterra y Corea del Sur. Rivales complicados, pero el equipo tricolor confía en superar la fase de grupos y avanzar en esta justa. Está complicado el grupo, pero con el trabajo que llevamos haciendo durante meses, yo creo que podemos lograr muchas cosas. Son rivales muy diferentes, Nigeria tiene velocidad, son jugadoras muy altas, Inglaterra tocan el balón, también jugadoras muy altas y Corea yo creo que son rápidas y también tocan el balón. En ediciones anteriores, la selección mexicana se ha quedado cerca de hacer historia, pero los partidos de pretemporada y el trabajo diario ilusionan a las jugadoras comandadas por Christopher Cuella. Nos preparamos mejor que antes y con todo el esfuerzo que hemos hecho, como dejar a la familia en casa, venir aquí, estar entrenando, muchas cosas que hemos dejado, yo creo que podemos lograr grandes cosas y mejores que otras. Cada una de las seleccionadas sueña con levantar la copa y quizás este mundial les abra las puertas para jugar en otros países. Mi sueño es pasar a la siguiente fase y de ahí seguir echándole ganas para así llegar hasta la final. El primer partido de México será el próximo miércoles ante Nigeria, informó Estefany Fuentes. ¡Gracias! ¡Gracias!